Transmite en la 88.5 MHz FM Nueva Argentina, la radio de la región. Ahora, y por 120 minutos, un fogón radial. Ese encuentro necesario para arrancar el fin de semana. Atardeceres, tercer año, Radio Nueva Argentina. Como el dulce de leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales. La primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920, a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué. Es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión. Pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años. Un flamante título de médico y tres amigos estudiantes de medicina. Miguel Mujica, César Garrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Crepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro y la cúpula de una casa de cerrito y charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio escucharon la voz de Susini. Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal. Susini y sus amigos pasaron a la historia. Con sus nombres, sus apellidos y un título honorífico muy especial. Los locos de la azotea. Señoras y señores, un gustazo estar aquí con ustedes. Viernes 18 horas, 2 minutitos, 19 grados la temperatura de este 28 de agosto del 2020. Ayer se cumplieron 100 años de la radio en la República Argentina. Y sin dudas, estamos en una radio que tiene 35 años, cumplió 35 años. Y nosotros hace 3 años que estamos transitando el tercer año con todos ustedes, todos los viernes de 18 a 20 horas. Y es un placer. La radio sin dudas marca algún momento de sus vidas y se acuerdan qué les pasó gracias a un programa, algún tema que escucharon en la radio también. Algún tema que escucharon en la radio los lleva hacia aquel momento y le saca una sonrisa, los vuelve a una tristeza o le genera una mueca en el rostro. Y es eso la radio, una mezcla de imaginación, de un medio que revolucionó la comunicación en todo el mundo y que tiene mucha vida por delante, sin ningún lugar a dudas. Le declararon la muerte varias veces a la radio. Cuando nació la televisión, dijeron, bueno, la radio se va a morir. Cuando nació internet, dijeron, la radio se va a morir. Pero acá estamos, haciendo radio a la clásica, ¿sí? Micrófono, transmisor, consola, estudio, pecera. Y hoy hay algunas computadoras que suplantaron en todos los años, suplantaron al disco y después el cassette y después el CD. Y ahora digitalmente tenemos todo dentro de una CPU. Y se puede escuchar la radio. Me acuerdo que tenía un Walkman, como los que están escuchando seguramente tuvieron algún Walkman. Pero mi primera posibilidad de movilizarme con la radio fue una pequeña radio japonesa, china, que compré en alguna baratija, que tenía AM y FM. ¡Fua! AM y FM juntos. Iba con unos, para no decirles feos, raros auriculares, que se hacían en esa época. Y escuchando cuando iba de acá para allá, iba a la escuela, volvía de la escuela, al secundario, mi primer laburo, iba y volvía viajando en el bondi, en el tren. También la radio siempre estuvo ahí, muchos programas, mucha gente que también escuché porque me gusta la radio, pero que no fueron de mi época. Cada uno tiene su época y sus locutores, sus locutoras, sin duda. Hoy traje un recorrido porque no me quiero... A ver, porque a todos nos pasó más o menos lo mismo. Seguramente a todos nos pasó lo mismo. Porque los que escuchamos radio, somos muchísimos, que apagamos mucho la tele y escuchamos radio, tenemos un montón de personajes que en la vida nos marcaron, que nos generaron buenos momentos y que nos enamoraron de la radio. Y eso es un poco lo que a mí me llevó a un día. Un amigo, le quiero contar, y está escuchando porque lo llamé especialmente, y les pedí algunos datos más, porque uno con 42 años a veces la memoria le falla. Claudio Torres, te mando un abrazo grande, Claudio. Un amigo del barrio. Éramos pibes, ¿eh? Tendríamos 13, 14 años, sin lugar a equivocarme. Y él ya tenía alguna experiencia porque pasó música y hacía un programa en la vieja radio Sonido 21. Sonido 21, acá en Ituzaengó. Una casa, ahí en F de la Cruz, a una cuadra y dos casas de José María Paz. Y me dice, che, Víctor, venite a la radio, venite a decir algo. Me dice, fuá. Fui, 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 porque ya tenía alguna idea de lo que me gustaba la radio, ¿no? Ahora les voy a contar. Pero me acerqué y no sé, no me acuerdo qué dije. Claudio tampoco se acordaba cuando hablábamos por teléfono. Hoy es Carpintero, Claudio. Carpintero.Claudio. Sí, ahí en Instagram, arroba, carpintero.Claudio. Si quieren ustedes comunicarse con él y tener un buen laburo de madera. Y estaba Fernando Baggio también, otro chico. Había otra chica, me dijo, ay, no me acuerdo ahora. Y Marcelo Dupré era el dueño. Un cantante de Cumbia era el dueño de la radio. Hicimos, dice que fui varias veces, no recuerdo tanto. Pero ahí, yo sé que ahí se despertó todo este amor que tengo por este medio, esta herramienta hermosa que es la radio. Les quiero contar de otra radio que hay, Ituzangó, que me marcó desde el primer momento, allá por el año 1989, 1990, y por ahí alguno que esté escuchando se acuerda. Bueno, FM Udabondo, 107.5 FM Udabondo, creo que ya no transmite más. Vos sabés que en esa época no me podía perder un programa que se llamaba Toda la Tarde, Toda la Música. Fua, era increíble. ¿Sabés qué hacía ese programa? Obviamente había teléfono de línea. Entonces vos llamabas, pedías un tema, le mandabas un saludo, un mensaje de cumpleaños, un mensaje a un amor. Y al ratito sonaba en la radio. Mágico. Se te llenaba el pecho, viste, te ponías nervioso. Y está sonando, está sonando, que lo pedí, lo pedí. Y el locutor decía el nombre, para vos, Víctor, gracias por llamar a Toda la Tarde, Toda la Música. Y así, un montón de gente, era un programa muy escuchado y tan simple, tan simple. Nosotros intentamos hacer algo de eso, pero tenemos muchas cosas. A veces no nos entran todos los temas que nos piden. Hoy vamos a pasar a alguno. ¿Qué es eso? La relación con el oyente, a mí me gustaría mucho más que ustedes llamen al teléfono y hablen y opinen. Eso está bueno también de los oyentes y las oyentes. Pero era mágico. Les repito, ahí me enamoré de la radio, escuchando un programa tan simple como ese. Se llamaba, se pedía un tema y al ratito sonaba en vivo. Era increíble, no me perdía, nunca hice programa. De 3 a 5 de la tarde. Maravilloso. Quiero nombrar a gente muy importante de la radiofonía argentina, que me parece a mí que ustedes también van a reconocer. Alejandro Dolina, al señor Carrizo. Lo escuché porque no es de mi época, pero lo escuché. Lo escuché porque me parecía bueno saber de él. Es un ícono de la radio, Carrizo. A la señora Baunes. ¿Qué voz, Baunes? Por favor. Héctor Larrea, con su rapidísimo. Lo escuché también. Era la velocidad que tenía ese programa. Es increíble lo que hacía Héctor Larrea. Betty Lizalde. ¿Qué voz, Betty Lizalde? Por favor. Increíble también. Bueno, Quique Pessoa. Tremendo, tremendo señor de la radio, que ahora está por el sur y tiene su propia radio. Abadía. Yo flasheé también cuando vi Imagen de Radio. ¿Se acuerdan? Imagen de Radio. Era impresionante. Todo el estudio venía y tocó soda estéreo y hacía entrevistas. Era una radio. Pero había unas cámaras. Era un estudio de televisión donde se montó una radio y Badía generó eso. Lo que hoy se ve por un montón de radio. Se pone una cámara y se ve en streaming, en las redes sociales. Él lo hizo hace 20, 25 años atrás. Después al señor Víctor Hugo Morales. Hoy vamos a pasar un audio de él, del mejor gol del mundo. Hoy lo sigo escuchando y se me pone la piel de gallina. A Nora Abrioso, en la FM 100. Ahí también la he escuchado un tiempo. Y Nora Abrioso, una voz increíble, presentaba el ranking de la 100. Lo disfrutaba mucho, mucha buena música también en la 100. El maravilloso, increíble y el loco, superlativo Fernando Peña. Si no escucharon a Fernando Peña, por favor vayan a YouTube y busquen audios de Fernando Peña. A veces tenía conversaciones, porque hacía varios personajes, y tenía conversaciones entre seis personajes más o menos. Él, era solo él. Después, por supuesto, no voy a olvidar, grandes tiempos de escuchar a Cuál es con Mario Pergolini. A Lalo Mir, otro señor grande, grande, grande de la radio, de Lalo Mir. Un grosso, hizo de las mejores cosas que escuché en radio, las hizo Lalo Mir. Bueno, el ruso Berea, ahí en la rock and pop, también, y un tipo muy inteligente que pasaba heavy metal. Después, a Daisy My Queen, ¿se acuerdan de Daisy My Queen? Bueno, los 40 principales, también, tan escuchado. Bueno, Daisy le puso mucha alegría en la locución a la presentación de temas. Hace también los 40 principales que hacía, y lo he escuchado muchas veces también. A Matías Martín, también un tipo muy inteligente, Matías Martín muy grosso para también seguir escuchando, si tienen ganas. La negra Bernasi, bueno, la más zafada de todas, la negra, ¿no? No es políticamente correcta con nada, ¿eh? Se van a encontrar con cosas disparatadas y fuera de lugar, pero bueno, hay que te abrir la cabeza, y es una grosa también de la radio. A Sebastián Weinreich, también, gran tipo del stand-up, actor, y que hace radio muy buena. Bobby Flores, he escuchado música increíble que me ha presentado Bobby Flores. Y también recordar a Eduardo Liberti, un tipo de una voz inconmensurable, un periodista muy grosso, que también es digno de ser escuchado. Pero, estés o no estés de acuerdo, ¿no? Entonces, todos ellos, estés o no estés de acuerdo, me parece que han hecho cosas, y hacen cosas muy grosas en la radio. Quiero rescatar La Venganza Será Terrible, ¿cuál es? La Noche del Terror y Fierita, también los quiero recordar. En la Energy 101, ¿sí? 101.1, ya no existe más. Creo que hay una allá en el sur, no sé si el bebé Zanzo, que era el locutor, tiene algo allá. Pero también, la pasaba tan bien, yo le quiero contar algo, Fierita me acompañaba de 7 de la mañana a 10 en la Energy, bueno, bueno, porque una época fui barrendero, entonces barría allá por Ramos Mejía, y arrancaba a las 6 de la mañana. La pasaba tan bien con la radio en la mañana, y barriendo ahí los cordones y todo el cuadro que yo tenía. Tenía hermosos momentos que viví de reírme solo, barriendo ahí de barrendero con Fierita, en aquella radio tan interesante. No me gustaba la música, ¿no? Pasaba todo marcha y todo eso. Bueno, pero los programas eran muy interesantes, y a la Noche del Terror, a la noche se apagaba la luz, vos escuchabas la radio, te decía, apagá la luz, y contaban historias de terror, y era impresionante. Era como un fogón, muy lindo lo que hacía Pato Galván en aquella época. Y a la FMI Tuzangó, ¿sabés cómo te dice? Era la sigla FMI, como el Fondo Monetario Internacional. Ahí hice también unas temporadas de Nada Sirve y Tiempo Perdido, te sacá cerca en Alcalde Loza, cerca del viejo hospitalito de Branson, ahí estaba la radio, y el dial era 98.3, que después pasó a ser la mega, ¿no? Ese dial lo tuvo la mega. Mucha gente, ¿ustedes están conmigo recordando programas, locutores, locutoras, que han marcado seguramente momentos de su vida? Háganlo conmigo este ejercicio. Yo me puse estos días a ver todo lo que hice, y toda la gente que me marcó radialmente, porque 100 años, la pucha, y toda la historia que le queda a la radio, ¿no? Todos los años por delante que le queda. Otra de las cosas que quiero recordar es a... Bueno, a Xavi, con Xavi que hacemos el programa acá, hemos hecho algunas cosas en Mariló, hemos hecho algunas cosas en William Morris, hemos hecho algunas cosas en Sonido 21, muchas radio. FM La Posta allá en Cuartel Quinto en Moreno, quiero recordar a FM en Tránsito, le mando un gran saludo también a ese programa tan hermoso, los domingos por la mañana, que ya lleva más de 30 años en el aire, que es a contramano, que también lo escuché con mi viejo, poniéndolo los domingos cuando me despertaba, escuchaba ese programa, y buena música, y yo me acercaba a la radio. Bueno, eso es lo que la radio genera. A mí me enamoró un montón de gente, me enamoró de la radio un montón de gente, y es algo que algunos lo miren por éxito, ¿no? No, che, ¿a dónde? ¿Vos querés llegar con esto? No, yo quiero hacer radio, algún día, viste, es como todo, algún día, viste, las cosas que vos hacés dan para estar en un medio más masivo, vamos a decir, lo que sea, no, no importa eso, a mí nunca me interesó, siempre hice radio con amigos, siempre hice radio de las cosas que quería hablar, siempre fui consecuente con lo que, cuánto fui creciendo, imagínense que empecé a los 14 años a hacer radio, y siempre haciendo, en estas radios que son de Ituzangó, intentándolo hacer acá en estas radios de Ituzangó, en William Morris, barriales, regionales, nunca presenté ningún proyecto de ningún lado, ni nada, me parece que está bueno ser uno, y llevar adelante como quiere uno las cosas, y ahí está el éxito, hay gente ahora escuchando Radio Nueva Argentina, y eso está buenísimo, ya está buenísimo, ya ganamos, ya gané yo, vos que estás escuchando radio, que estás pasando un momento diferente, que mientras es algo, la radio siempre te acompaña, a veces leyendo algo, y la radio está de fondo, laburando, haciendo la limpieza de tu casa, acomodando cosas, siempre está la radio ahí, y en el viaje, siempre en el viaje me acompañó, en el bondi, en el tren, siempre donde fui, la radio estuvo ahí, siempre ahí. Otra de las radios, la radio pública del oeste, también quiero saludar, y esta querida radio que estamos hoy, que es la radio Nueva Argentina, que decía, cumplió 35 años, 35 años, decían que tienen la radio, es un montón, es una historia increíble, le mando un saludo el otro día a Oscar, y es eso, la radio marca momentos de tu vida, no lo vas a olvidar, mejora, y te lleva a la imaginación, y tenés como más cercanía que con la tele, con los tipos que aparecen ahí, en canales de noticias, que hacen noticieros, y en problemas de entretenimiento, esa masividad que tiene la tele, hoy la radio, hoy tenemos mucho más cercanía. Quiero saludar a Miriam Locovino, dice, hola, año 64, dice, mi madre escuchaba la novela de Fernando Ciro, qué zarpado, había gente actuando en los micrófonos, y gente haciendo los sonidos de esos radioteatros, cuánta gente se necesitaba para hacer un radioteatro, una radio, qué maravilloso, gracias, bueno, saludos de Isabel Ortiz, gracias Miriam por el recuerdo, esa es un poco la idea del día de hoy, vamos a transitar los 100 años de la radio, yo quería contar mi historia, porque seguramente es la historia de muchos, los que están ahí, con mucha gente que les hizo pasar momentos increíbles, de la vida, y que acompañaron momentos de su vida, a veces para levantarles el ánimo, a veces para hacerlos reír, a veces para hacerlos enojar, seguramente, también, eso pasa, cuando escuchamos programas de radio, pero con una cercanía y una amistad entendida, de que tan necesario que estén ahí escuchando, es primordial, por suerte sabemos que son muchos los que están ahí, nos hacen saber, por comentarios en las redes sociales, y acá, cuando escriben a FM 88.5 FM, Nueva Argentina en Facebook, que Cari nos transmite acá al estudio, así que bueno, nada, queríamos arrancar así hoy, con los locos de la azotea, con este recorrido que les hice de un montón de gente, y de radios, y de historias propias, que voy a seguir haciendo esto, mientras me dé la voz, pueda llegar alguna radio acá de Ituzangó, voy a seguir intentando luego salir al aire y decir lo mío, y transmitir cosas para pensar, y tratar de reírnos un rato, me parece que si logramos en alguno y alguna de ustedes eso, ya ganamos, ya tenemos éxito, ¿no? como se dice, así que mil gracias, vamos a ir recorriendo hasta las 8 de la noche, todas estas cosas.